¿Qué tal sobre el proyecto de agresión? Aquí estamos bien, en una participación ciudadana, en un ejercicio que se dio de participación, donde Morena convocó a la ciudadanía, a los simpatizantes y a los militantes de Morena para que dieran su opinión sobre algunos temas estratégicos para el proyecto de la nación 2024-2030. Recordemos que López Obrador se retirará de la política en aquel entonces y seremos nosotros, el pueblo y la gente interesada en esto, los garantes de que la transformación siga. Así que estos ejercicios que hizo Morena esperamos que sea el inicio de algo, el inicio de algo que marque que las próximas reformas a las leyes, que marquen nuestra convivencia social, vengan y emanen de nosotros, el pueblo, la gente que vive día a día la realidad más verdadera en México y no que emanen de los que viven en la burbuja. Regularmente hoy las leyes emanan de los ministros, de los grandes políticos y empresarios. Aquí se está haciendo un esfuerzo porque las leyes que nos vayan a regir emanen de nosotros, las personas. Esta será mi participación y ¡Viva México, señores!